Muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión número 20 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Hoy miércoles 19 de mayo, siendo las 3.10 minutos, me permito leer el orden del día, ya que la regidora blanca en unos momentos más posiblemente se integre aquí a sala de regidores. El primer punto es el registro de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, solicitud de la señora María Imelda Franco Losa, jefe de desarrollo rural, para exponer el proyecto mejorando la infraestructura de los caminos rurales. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Me permito tomar el punto número 1, el registro de asistencia. Me ve por aquí, anda empapelado. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Asistencia, Blanca de la Torre Carvajal, viene en camino. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Y Irma Martín. Presente. Ok. Entonces, tenemos 4 de 5, por lo tanto tenemos quorum. Y los acuerdos aquí tomados, pues serán válidos. Entonces, igual leí el orden del día. Yo creo que no es conveniente volver a la red, me adelanté un poco. Igual si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Entonces, pasamos al punto número 3. Bienvenido a los sustentes. Igual, sean bienvenidos a esta sesión 20. Yo creo que sin más, paso al número punto, perdón, al punto número 4. Por parte de la Jefatura de Desarrollo Ural, nos envió un oficio solicitando, autoricemos algunos proyectos que son básicamente reempedrados. Si recuerdan, ya habíamos autorizado hace casi aproximadamente un mes, también unos, son tres proyectos reempedrados. Les comento que básicamente son, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso serían siete proyectos. Igual se los menciono. Es en Camino a la Cebadilla, con 700 metros cuadrados. Camino a las Hormigas, 200. Camino a la Esperanza, 200. Camino a la Soledad, 500. Camino a la Aurelos Hauces, 500. Rincón de Velázquez, 233. Y Camino Viejo a la Mota, a la fábrica San Ramón y a la Ciénega. En este caso son mil. Y decirles que son igual, 60 pesos se pagarán por cada metro cuadrado. Comentarles que son, este, reempedrados. Y en este caso los vecinos apoyarán con el material faltante, ya sea piedra, tierra o tepetate. Pues yo creo que sería todo. De mi parte, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Bueno, agregar, perdón. Adelante, Betty. Gracias. Víctor, nada más preguntarte, en todo lo reempedrado y en todas las siete obras, creo que mencionaste, todo el material lo van a poner las personas, los habitantes, y nada más nosotros pagaríamos la mano de obra. Es correcto. De hecho, como son reempedrados, en situaciones, o en algunos casos, hace falta material de relleno para afinar y levantar niveles. En otros casos, perdón, falta un poco de piedra y eso es lo que prácticamente pagaría la población. Oye, y sí, bueno, ya me quedó claro, gracias. Y sí me gustaría que dijeras en dónde están esos caminos, porque no sé. Las delegaciones, sí, de hecho, sí viene aquí. La Cebadilla, el proyecto uno es Cabecera Municipal, las hormigas, San José de Gracia, la Esperanza San José, la Soledad San José, el Abrelos Ausis en San José, el Rincón de Velázquez Capilla de Milpillas, y el Camino Viejo a la Mota, ese en Ojo de Agua de Latillas, que es el que tiene la mayor cantidad, que es un mil metros. Pero bien, de hecho, ese camino yo lo conozco, por ahí, bajo uno a la fábrica, y si está algo dañado el empedrado ahí. Pues yo creo que en todos, ¿no? Todos los casos hace falta mucho que hacer. Y bueno, allá se integró Imelda. Gracias, Imelda. Oye, Víctor, perdón, ya para terminar mi intervención, preguntarte, sé que hay muchas fábricas, desconozco los caminos, la verdad no tengo, sí los ubico más o menos, pero pues no traslado, no los circulo. Con el transporte pesado, ¿qué se hace al respecto? Pues ni modo de prohibirles, no se puede, pero ellos sí se suman a esto y decirles, pues, que nosotros, por esos caminos más bien, por esos caminos, sí circula mucho transporte pesado, porque mucha gente se ha quejado de que los caminos se reparan y pues como hay mucho transporte, pues otra vez se los vuelven a dañar. Me queda claro que tienen que circular. Aquí la pregunta es, si se ha tenido acercamiento en decir que ellos sean, que si se daña, pues que también nos ayuden a repararlo lo más pronto posible para que la gente, pues, tenga buenos caminos para circular. No sé si tú sepas algo al respecto. O si sean de estos caminos que se dañen debido al transporte pesado. Algunos sí, de hecho, yo creo que la principal causa es los escurrimientos de agua. Si quitamos el agua de la superficie de rodamiento, vamos, de arriba del empedrado, pues obviamente se daña mucho menos porque no se, normalmente dicen sanaguata, ¿no? Se queda muy húmeda la tierra, entonces el camión al pasar, pues, lo sume, ¿no? Entonces sería uno de los puntos. También eso le corresponde a la Jehovatura de Desarrollo Rural, hacer los pasos de agua, que no se suba a los caminos. Y también hay otra problemática en ese sentido, en la cual, pues, hay callejones muy cerrados y a veces sí se complica, también para hacer los desagües. Y en muchos casos también se han solicitado el apoyo, vamos, de los vecinos o del vecino colindante en ese tramo que nos dé chance de hacer algún vallado para sacar esa agua. Y afortunadamente la mayoría sí acepta. En el caso ahorita que comentas de si hay apoyo de camioneros y eso sí, sí ha habido apoyo de algunas empresas. De hecho, habíamos solicitado a una de, voy a dar el nombre, de Gena, nos había apoyado por ahí con unos viajes de Tepetate para reparación de camino. Entonces, pues, sí ha habido, sí hay aportación, sí se suman, la verdad, no como se pudiera a veces, pero dentro de lo que cabe, sí ha habido, al menos en algunas zonas, el apoyo de ellos mismos. No sé, Imelda quería hablar, si lo vena bien que nos comente algo. Sí, gracias, Víctor, por contestar a mi pregunta. Y no es de que vete, gracias a ti. Adelante, Imelda, no sé si ibas a comentar algo. No te escuchas, está tu audio apagado. No. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Decía que en el camino al Ojo de Agua, es ese que dices a la fábrica y unos pequeños ramales. Le pusimos así el nombre para no ponerle pedacitos de aquí y otros 50 metros acá. Les haré llegar ya exactamente la medida de cuáles caminos fueron. Y lo que dice Betty, de los que destruyen los caminos, hemos tenido problemas serios, que no sé qué podemos hacer. Cuando sacan la cosecha, nosotros arreglamos el camino ahorita, los productores ponen el material, nosotros la mano de obra. Y cuando van a sacar las cosechas, se acaban el camino y nadie fue. Ahí sí no sé cómo podemos apoyar. Son muy pocos los que cooperan. Por ejemplo, Gena siempre ha ayudado y en otros caminos se los ha apoyado. Señor Rojo, bueno, Polo Vázquez, pero son contados. Ahí también tendremos que luego organizarnos y ver la forma de que apoyen. Sí, Melda, yo creo que tú como jefa de desarrollo rural, sí sería importante junto con Víctor, a ver si de alguna manera tuvieran acercamientos y pues hacerle la lucha, a ver si pudieran cooperar más. Y sobre todo que estén conscientes, porque el camino después, como ustedes dicen, lo arreglan y después de la cosecha, pues otra vez quedan la gente batallando para poderse trasladar. Sabemos que mucha gente circula y a veces, pues dices, unos sí ganan y los otros salen a chambear. Entonces yo creo que lo justo es que sí se coopere todo para que esos caminos se mantengan en buen estado. Ojalá después sí tengan el acercamiento con las personas y que tengan buena respuesta, que es lo más importante. Gracias. Gracias, Tibeti. Adelante, Gustavo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Yo nada más una sugerencia, ya por la experiencia que tenemos, lo más factible o lo más práctico para organizarse con quienes transitan en esos caminos, pues ellos conocen quiénes son los propietarios de todos los caminos. Entonces, pues es entre ellos mismos. Definitivamente, pues elegir a un representante y que ese se dirija porque, pues sí, ciertamente son quienes destruyen los caminos, quienes sacan las cosechas pesadas, quienes pasan camiones pesados. Entonces, entonces, entre ellos se pueden organizar más fácil que uno como representante del ayuntamiento. Entonces, así se dirige uno solamente con una persona o con dos, pero ellos organizan a todos los vecinos que se favorecen con el tránsito de esos caminos. Esa es mi sugerencia. Obviamente, pues que se organice desde el desarrollo de la ciudad. Gracias. Gracias. Así es, gracias. Gracias, Gustavo, por la aportación. Adelante, Imelda. Regidor, este, el problema es que la gente renta el rancho y se hacen sordos y ciegos. Entonces, ya hemos buscado muchas maneras, hemos tratado de hacerlo de muchas maneras y no, yo no lo ocupo, yo no, yo no saco nada. Yo le renté a fulanito y él es el que, el que debe de apoyar. Pero no es imposible. Vámonos organizando y de algún modo la hacemos, ¿no, Ren? Yo pienso que sí, si hay voluntad de alguna, de una o dos personas, como lo comenta Gustavo, dentro de una comunidad o de un camino en particular, pues ellos hacen como liderazgo, ¿no? Y empiezan a generar, este, a lo mejor recurso o algo con los demás vecinos de la misma ranchería y se empieza a aportar. Ya sabemos que no todos apoyan. Algunos, como comentas, tú Imelda dicen, no, pues sí, yo sí, este, yo ni ocupo el camino, nunca paso y yo creo que apenas acabas de arreglar cuando ya van ahí atrás ellos, casi revisando el tema, ¿no? Pero al final ya sabemos que así sucede, hay a veces, este, pocas personas son a veces las que apoyan y algunas con mucho y otras, las que más critican son las que nunca dan, nada más están tirando. Pero en fin, yo creo que es parte del show, como dicen, y hay que darle para adelante con ánimo. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias. Sí, este, de acuerdísimo con lo que mencionan, con lo que dice Imelda, a veces la gente más beneficia es la más renegona y la más criticona. Yo doy esa opción porque entre ellos pueden hablar el mismo lenguaje, incluso hablar del gobierno, porque así pasa, ¿no? Entre ellos se van a entender y van a negar y van a, que muchas veces que va uno como representante de, como lo mencionaba, ¿no?, del municipio o del ayuntamiento, a veces a uno le tiran temas que ni siquiera vienen al caso, o salen otro tipo de comentarios o broncas, ¿no? Entonces, es cierto que pasa eso. Yo por eso sugerí, si ellos mismos dialogan entre ellos, ellos hablan el mismo lenguaje, este, porque nosotros como ciudadanos también lo hemos experimentado. Cuando no hemos estado en este rol, en este papel, uno entre vecinos, entre beneficiados, hablamos el mismo lenguaje y si alguien nos quiere comparar, de tú a tú nos decimos, no lo crees, este, hay que apoyar o pasa esto o pasa esto, ¿no? Yo por eso era mi sugerencia. Pero claro, estoy en el acuerdo de todo lo que platican ustedes, todo eso pasa. Pero esa es mi opinión. Gracias. Sí, gracias Gustavo. Bueno, pues ya para cerrar el tema, comentarles que en cada punto donde se va a rehabilitar camino va a haber un encargado de cuadrilla para que él funja como tal, ¿no? Él se encargue de organizarlos a ellos y nosotros no andemos metidos en tantas broncas. Obviamente, sí hay que revisar por parte de la Jefatura de Desarrollo Rural para que el trabajo se realice como debe ser y obviamente nos dure más, ¿no? No invertir el dinero y pues que ya nos sirva pasando este temporal de lluvias. Entonces, pues bueno, sin más, este, si están de acuerdo en apoyar estos siete proyectos y subirlos al pleno para su autorización formal, les pido que levanten su mano. Ah, ya se incorporó Blanquita, no sé si alcanzó a escuchar. Gracias Blanquita por... Sí, gracias. ...asistir. Aquí estamos ya. ¿Sí alcanzó a escuchar el tema de los empedrados? Sí, sí, regidor. Sí lo alcancé a escuchar, perdone, pero aprobado. De acuerdo. Muchas gracias. Pues pasamos al punto que sigue. Igual, gracias Imelda. Gracias. Muy amable. Ahí estamos pendientes. Adiós. Pasamos al punto cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Este, igual yo tengo uno nada más de apoyo ahí para... Imelda, no sé si ya salió. Aquí estoy todavía. Ah, ok. Pues ya te lo había comentado nada más para que estén enterados los regidores, este, sobre el tema Camino Las Hormigas, para atender el material ahí, que quedó pendiente. Esperemos a ver si la maquinera se desocupa terminando el mes o inicios de junio, antes de que llegue el temporal de lluvias. Ok. Y, Aní, otro tema. No sé si tú nos puedas comentar algo, Imelda, del oficio que mandaste en contestación del Camino al Terrero, también para que los regidores estén enterados. Mira, este, en primer lugar, el papá de Conchita es mi primo hermano. Somos, somos de la familia y yo creo que ahí yo tengo que, que poner una, o sea, ni a favor ni a favor ni a favor. Imelda, ya no te escuchas. Se fue, se congeló. Víctor, pero pues tú compártenos, ¿qué problema hay con ese camino? Pues es que ahí, creo que ya volvió. Ya. Adelante. Este, les decía que somos familia y quiero que me ayuden ahí. Yo no quiero ni bien ni mal hacer como se deben hacer las cosas. Ahí, este, hay un callejón que el señor Enrique González Castellanos heredó buena parte de ese, de por ahí de ese rumbo y compró otro terreno. Bueno, él puso su cerca para dividir sus propiedades y puso las puertas para que pasara por el guardaganado. Ya ves que debe haber una puerta de escape. Puso las puertas, las dos puertas que se le pidieron conforme al reglamento de desarrollo rural. Enrique, está bien. El problema es, ya se está haciendo así como, ¿qué te diré? Creo que no era tan grande. Si se ponen a platicar y platicamos, que lo que es, pues, entonces, acabo de contestar el oficio. ¿Quieren que les haga llegar una copia? De lo que me pidió, el informe que me pidió Miriam. Ya lo contesté, ya le anexé el reporte. Fue el médico Pedro y Moisés a tomar medidas completitas, con fotos y con todo. Entonces, este, pues, ¿quién les mando esa copia? Adelante, Betty. Ay, qué pena, tú, Imelda, pero la verdad no te entendí casi nada. Nada más entendí que el camino, que hay un dueño. No sé si hay petición por parte de los vecinos. No sé cuál es la inconformidad o no sé qué oficio le vas a contestar, Imelda. A ver, nomás si pudieras estar en un lugar fijo. Sí, vine, vine. Es que va llegando el médico y vine a platicar con él. Quiero que el médico, él fue a tomar las medidas y a checar. Y Moï, otro compañero. ¿Me permiten que el médico les explique lo que se vio? Si me permiten, es que yo creo que, bueno, lo que dice Betty, yo también lo comparto. No estamos enterados del tema. Más bien es como que nos digan qué está pasando y ya podemos entender. O sea, no sabemos nada. ¿Me permiten que el médico les dé una explicación más amplia? ¿Sí? ¿Van a bien? Del camino del terrero. ¿Del terrero? Sí. Miren. Hay el camino, hay un callejón a un lado del camino. El callejón ahorita está íntegro, con sus dos cercas. Prácticamente nadie lo invade el callejón, de los predios colindantes. Solamente que del camino al callejón no se puede entrar porque quedó un espacio como puerta para entrar, pero no tiene puerta, está acercado también. El camino en sí, se le colocaron dos puertas, una a cada lado de los guardaganados que hay en el predio que sigue, y las dos puertas están tapadas con cerca de piedra. Las dos puertas, lo cual, las puertas pues no pueden hacer la función como puertas de mano a un lado del guardaganado. Y el callejón está libre, nada más de aquí para allá al llegar, la cerca que se construyó, tiene un pedazo como que está a la boca de la puerta, pero está acercada, no tiene puerta. Y el callejón tiene las muestras de que entra ganado a pastar, de uno de los predios colindantes al callejón, está abierta la puerta y salen a pastar al callejón. Pero el callejón ahí está íntegro. Igual se hizo un informe de todo lo que se vio, hay fotografías también, tiene travesías el callejón, una travesía no tiene, tenía puerta, ya no tiene puerta. La otra travesía es que se para a predios, sí tiene su puerta, y ahí está libre para que pase cuando guste pasar. Con el informe se explica cómo está la situación. En sí, al final del informe se dice que no se invade el callejón, solamente la cerca que está al llegar sí lo está obstruyendo. Y que el camino, como marca el reglamento, que dice que los guardaganados deben tener puerta anexa a un lado, las tienen, pero están obstruidas. En realidad sí es. En cuanto a que la cerca está muy cerca del camino, al llegar sí está cerca del camino una parte, que cuando se recibió el reporte, como se dice ahí en el informe, ya estaba construida entre unos 60 metros aproximadamente la cerca pegada al camino. Bueno, el dueño del predio dijo, pues si lo desbarato me cuesta mucho dinero, yo estoy dispuesto a otorgar el derecho de vía del camino, y lo firmó que él puede otorgar 20 metros de derecho de vía, porque tiene terreno al otro lado, a los dos lados del camino tiene terreno. Entonces así está la situación de cómo está ahí. Si hay alguna otra, bueno, pues lo podemos aclarar en su momento. Sí, adelante Betty. Médico, buenas tardes. A ver, lo que pasa es que Imelde empezó a explicarnos un poco, y usted también nos amplió un poquito la información. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el problema con este camino? ¿Ha habido queja de los vecinos? ¿O de dónde se derivó esto? Quiero saber el trasfondo. Usted dice que hay unas puertas, pero que no se pueden abrir. ¿Eso es legal? O sea, ¿lo que usted está comentando? Mire, la inconformidad inició, inició cuando la cerca que se construye, que la construyó Enrique González, empezó a acercar su predio por un lado del camino. Lo empezó a acercar cerquita del camino. No avisó a ninguna instancia de desarrollo rural ni a nadie, ni a delegación, ni a nadie que iba a colocar su cerca. Los vecinos luego se inconformaron porque estaba quedando la cerca muy pegada al camino. Fue cuando se verificó, ya tenía construido una parte. Después, ya de ahí, él dijo, yo respeto, ya después voy a dejar. Se le dijo que él liberara, que podía firmar si estaba de acuerdo que él otorgaba el derecho de vía. Dice, yo les firmo que otorgo el derecho de vía hasta 20 metros, porque se le dijo que 20 metros. Dice, yo lo firmo. Y él firmó que está a los 20 metros. Luego, se le dijo en ese momento, él amplió un guardaganado, el que está de su predio con el predio contiguo. Lo amplió por su propia cuenta. Del otro lado sigue un predio y del otro lado del predio sigue un predio de su esposa. De su esposa. Entonces, como él construyó la cerca pegada y tapó la boca del callejón, colocó las puertas a un lado y otro del guardaganado. O sea, los dos guardaganados, la puerta anexa como marca el reglamento. Pero el predio vecino se inconformó y dice, yo no quiero que pasen por mi predio. Y tapó las puertas. Entonces, ya ahí surgió ya la inconformidad de que el predio vecino no quiere que pasen por el predio con las puertas. Y culpan a Enrique de haber tapado el callejón. Aquí lo que hace falta simplemente, bueno, se pone una puerta donde en la boca que tienen para entrar al callejón y la gente ya no se inconforma en ese sentido. Porque tiene su libre para transitar en el callejón. Sigue la inconformidad del predio vecino que él tapó las puertas y que no quiere que pasen por su predio. Pero el reglamento establece que anexo a un guardaganado tiene que haber una puerta de mano. Sí, médico. Yo creo que si nos vamos al reglamento, ustedes sí aplíquenlo para que no haya alguna inconformidad en decir que a lo mejor se está beneficiando o que no se está aplicando a lo que realmente es. Yo creo, usted dice, Imelda, que nos tiene un informe. A mí sí me gustaría saber, una vez que quede resuelto, pues para saber si realmente se está haciendo lo correspondiente. Yo confío en su palabra, pero sí me gustaría que sí se aplique el reglamento a lo que es. Y que nos olvidemos de que sí dijo, que sí no, porque acuérdese que usted más que nadie debe de saber por su experiencia que en ese tipo de predios hay muchos problemas y muchos intereses de por medio. Y creo estar enterada, por ahí Imelda dice que le iba a contestar a Miriam, creo estar enterada que hay petición por parte de los vecinos respecto a esta inconformidad para que se le dé solución. Ojalá que nos puedan compartir primero el informe que ya tienen y si aunado a ese informe va a haber otro informe donde ya se resuelva esta situación, pues también me gustaría que nos lo compartieran. No sé cómo vean ustedes. Gracias. Que llegó un oficio de presidencia y de parte del jurídico lo piden que se mande el informe de la verificación que se hizo. Una vez que llegue el informe ya, que ese mismo informe se los podemos hacer llegar a ustedes. Lo mismo que ya les platiqué ahorita que está expresado por escrito. Se los podemos hacer llegar y una vez que el jurídico también lo atienda, donde se dé ya la solución definitiva, ya se les informa a ustedes. El regidor tiene copia. Gracias. Sí, sí le encargamos mucho médico. Sí, gracias. Me dice, Milda, que el regidor Víctor tiene una copia del escrito que llegó de inconformidades. Sí, de hecho ahí está parte del expediente. Deja ahorita revisos y todavía está aquí. Igual les dejo una copia en sus carpetas para cuando lleguen, igual lo revisen y ya tengan el seguimiento, ¿no? Incluso hay otros oficios anteriores, sería bueno completar todo el proceso de cómo se está llevando ese caso. Y que igual que ustedes sepan cómo, en qué proceso, en qué proceso va y qué sigue. Por favor, regidor, sí le agradecería mucho que me dejara a mí una copia. Mucho gusto. Bien, ahorita estamos esperando que ya jurídico, ya recibió la información, que la revise y que nos vea qué es lo que va a proceder enseguida. Y luego seguir, ya les voy a... Y aquí nos damos por terminada, clausturada esta sesión número 20 de la Comisión de Desarrollo Rural. Pues muchas gracias y ahí estamos pendientes a ver qué. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes.